Nosotras vamos a hablar sobre la VITAL en el 2022, cuáles han sido las mutaciones en el tiempo y cuáles son las proyecciones que nosotras creemos a futuro. Para partir, quisimos hacer este mapa conceptual destacando conceptos que consideramos importantes para nuestro pronóstico, los cuales derivan de la sustentabilidad y la arquitectura vernácula. Estos tres más importantes serían la sustentabilidad social y cultural, económica y ecológica. Creemos que no basta solo con sustentabilidad ecológica, ya que es importante rescatar, por ejemplo, lo social y cultural, las creencias, la cultura y el mismo territorio para que se desarrolle una sustentabilidad y también en lo económico creemos que es importante potenciar la economía local, el autoabastecimiento, la autogestión, etc. Luego, derivamos en tres conceptos secundarios, pero que también nos parecen importantes, los cuales son la comunidad, la arquitectura y la identidad. El link que quisimos hacer, por ejemplo, entre social y cultural y comunidad, fue el compartir y potenciar la organización en el territorio. Luego, entre comunidad y economía, el potenciar la economía local y la autogestión de los mismos habitantes. Luego, entre economía y arquitectura, el autoabastecimiento como posibilidad que puede dar la arquitectura para un habitar más consciente y la construcción nativa con materiales de la zona. Luego, en la relación entre arquitectura y ecología, se deriva en el uso del clima, el aprovechamiento de este mismo y de los materiales de la zona. Después, entre ecología e identidad, destacamos las tradiciones y el trabajo como medio de potenciar la misma identidad y los factores ecológicos del lugar. Bueno, y para finalizar, la relación entre identidad y social y cultural, creemos que se relaciona con la pertenencia al lugar, con el arraigo y con el fortalecimiento de lazos de las mismas personas, lo cual beneficia la habitabilidad. Bueno, destacamos casos vernáculos nacionales según clima desértico, templado y frío en distintas regiones del país. Pudimos destacar la quincha por un lado, la casa patronal, la ruca mapuche. Estos tres se relacionan por utilizar materiales de la zona, la cual genera un buen confort térmico y distintas estrategias sin una sobre tecnología o maquinaria pesada, pero que efectivamente hacían que el habitar de las personas fuera con una buena calidad. Bueno, con respecto a los casos vernáculos internacionales, también tenemos tres climas distintos de los casos de estudio, tropical, templado y polar. Cada uno obviamente responde a su clima, a la zona en la que se encuentra, y la mayoría coincide en el diseño de la estructura que ayuda en las ventilaciones, así como el diseño mismo de las estructuras que ayudan con el tema del confort térmico al interior del hogar. Y por supuesto también la resistencia hacia las inclemencias del viento, por ejemplo. Con relación a los antecedentes en arquitectura y en hábitat, tanto a nivel nacional como internacional, tenemos las viviendas tipo choza, como las que se ven en las imágenes. Estas, lo que tienen de interesante es el material que utilizaban, que era del lugar, que era paja, y también la forma en que se organizaban, que compartían tanto el espacio interior con varias personas como el exterior. Luego tenemos en 1492 ya la construcción de la Casa Patronal Chilena, que el valor que tiene son los patios interiores que son compartidos también, tanto por miembros de la familia, como por otras personas que vivían, que fueran criados, etc. Luego en 1950 ya tenemos la construcción de conventillos y cités, que estos también poseen espacios compartidos, pero son mucho más pequeños, debido a que se emplazan ya en las ciudades, son para obreros y personas que emigran del campo a la ciudad. Y luego en 1970, 60, perdón, tenemos la construcción de las viviendas Corby, y las organizaciones también construidas por la misma organización, que producían vivienda comunitaria, y también una trama que hasta el día de hoy se mantiene y es patrimonial. Luego a nivel internacional tenemos las casas y templos orientales, que también poseían patios interiores compartidos por muchas personas, como la Casa Patronal Chilena haciendo la comparación. También tenemos la arquitectura vernácula de Marruecos y de India en 1500, con materiales de la zona y formas también, producidas a nivel local por las culturas. Y en 1760 ya tenemos el imperialismo y la revolución industrial, lo que producía arquitectura ya construida más en masa, debido a la necesidad de producir rápidamente las cosas. Bueno, continuando con la línea temporal, a nivel nacional tenemos la dictadura militar en 1973, la cual se caracterizó por la erradicación y expulsión de la ciudad de las personas. Luego, en 1990, tenemos el retorno a la democracia, en la cual se comenzó a construir vivienda de manera masiva y sin preocupación por la calidad. Podemos ver ahí algunas fotos. Luego, en el 2000, podemos ver el tema del mercado inmobiliario, la densificación en las ciudades neoliberales. Luego, en el 2020, podemos ver los cambios de paradigma en el hábitat, en el cual se ven luces de proyectos más democráticos, en el cual se incluyen a los pobladores del sector. Y luego, a nivel internacional, tenemos el periodo de entreguerras, en el cual se construyó vivienda masiva, en el 1918. Luego, en el 1947, tenemos la Guerra Fría, las políticas de vivienda obrera, donde se construían viviendas para los obreros de ese tiempo. Luego, en el 1980-1990, tenemos el postmodernismo, en el cual se dio mayor libertad para diseñar, y surgieron diversidades de estilos, culturas, artes y arquitecturas. Luego, en el 2010, tenemos una competencia por las alturas, con la construcción de diferentes rascacielos gigantes. Y, finalmente, llegamos a la arquitectura contemporánea, en la cual podemos ver una globalización de la tipología de edificios. Podemos encontrar los mismos edificios en todo el mundo, y nos hacemos ciertas preguntas. Como existen mal las condiciones de habitabilidad, existe una pérdida de la identidad local. Y podemos concluir ciertas cosas al ver esta arquitectura, que existen espacios inhabitables, sobre población de terrenos muy pequeños, mala iluminación, mala ventilación, falta de privacidad, y, además, se le quita espacio a los espacios públicos, que es muy importante para el hábitat. En base al análisis previo, y a los problemas que nosotras podemos reconocer, nosotras proponemos ciertos elementos que deben incorporarse al hábitat sustentable del futuro, como son estos que tenemos en Estad la Mina. El primero sería un espacio público y área verde para todos, ya que nosotras no podemos conseguir un hábitat bueno para las personas que no incluya un espacio público para todos, en el cual se pueda formar una comunidad entre las personas que viven alrededor. Luego tenemos el tema de edificar en densidad media, ya que nosotras creemos que no debe existir un mega torres dentro de la ciudad, no se debe sobrepoblar cuadras muy pequeñas, y luego tenemos el tema de los huertos, como autosustento incorporado a la arquitectura, como podemos ver el esquema ahí, y luego tenemos el tema de rescatar la multiculturalidad de los inmigrantes, de los pueblos originarios, rescatar los valores que tenían ellos en sus culturas. Bueno, también se tienen ciertos factores a considerar en el diseño de la arquitectura pasiva de los espacios, por ejemplo, está la radiación, el viento, la temperatura, la vegetación, la lluvia y la humedad. La estrategia de diseño pasivo que nosotras queremos resaltar tiene que ver con las ganancias solares, las ganancias por renovación del aire, ganancias por transmisión, el diseño de las techumbres para las correntías de aguas lluvias, el diseño de aleros para control de la luz solar, y el diseño de celosías para control solar y tamizado de luz interior. Asimismo, también existe una adaptación de los elementos de la arquitectura vernácula al presente, que resulta primordial en el diseño de los espacios de hoy en día. Bueno, finalmente queremos presentar esta imagen objetivo, este es un collage que intentamos reflejar los conceptos que previamente abordamos, que tienen que ver con habitar en un mundo mucho más equitativo, donde exista este equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. Y básicamente también tiene que ver abordar todos estos conceptos que giran en torno a la sustentabilidad, el respeto hacia la naturaleza, vivir en comunidad, y el uso de energías mucho más renovables. ¡Suscríbete al canal!